La concejal ha denunciado el estado en el que se encuentra todo el barrio hernandiano casi en el ecuador del año de su centenario. Dando un paseo por la zona de la calle arriba, seguida por las cámaras y por los periodistas, Antonia Moreno ha vuelto a lamentar que en pleno año hernandiano se haya perdido una oportunidad histórica de rehabilitar por fin una zona fundamental para la promoción turística y cultural de Orihuela. La socialista ha asegurado que no existe ningún centro histórico de ninguna ciudad que mantenga un deterioro como este y es que la calle arriba se encuentra a escasos metros de la catedral de Orihuela y de Santo Domingo. A mitad del año hernandiano, a mitad del año del centenario, esta es la calle del poeta, suponemos que el poeta es Miguel Hernández y efectivamente estamos en la calle de arriba donde se ha hecho una intervención con los fondos FAIL del gobierno, una intervención que bueno hoy no es el día que vayamos o no a cuestionar, pero que efectivamente se han metido casi cinco millones de euros incluyendo el edificio emblemático que vamos a tener, el edificio del poeta, el de los sindicatos, que está quedando la verdad muy bonito y toda esta calle. Pero por ahí las calles aledañas de este entorno hernandiano, tanto como si nos vamos a las calles del Ravaloche, la parte de arriba de calle Barranco, calle Las Parras y muchísimas otras calles, también el barrio de San Antón, pues sigue siendo impresentable. Alguien dijo, en algún pleno, algún compañero dijo, no de mi grupo, que parecía el Líbano. Bueno, pues tengo que decir que quien ha ido al Líbano, no, el Líbano está mejor que eso. El Líbano está mejor que las calles que hay arriba de este barrio y del Ravaloche, la parte de arriba. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonia Moreno, ha vuelto esta mañana a reivindicar un plan de recuperación del Cinturón de la Sierra como ya lo hiciera hace dos años, cuando lo presentó mediante una moción al Pleno Municipal y fue rechazado con los votos en contra del Partido Popular. Los socialistas consideran más que necesario un plan integral que recupere el Cinturón de la Sierra Oriolana, desde los barrios de San Isidro y el Ravaloche hasta San Antón. Se requiere una intervención profunda, una intervención que el propio Partido Popular reconoce, lo que pasa es que no tiene ni equipo ni ideas ni iniciativa ni ambición para llevarlo a cabo y eso es lo que queremos denunciar. Y una intervención que, de hecho, en el propio programa electoral ellos mismos ya reivindican como necesidad. El programa electoral del Partido Popular, cualquiera que quiera mirarlo, verá cómo se anuncia el recorrido, la rehabilitación de todo este entorno, de todos los barrios del Cinturón de la Sierra. Habla de peatonalizar lo que es la calle de la Feria, habla de peatonalizar todas estas calles y de hacer el recorrido de los cinco monumentos nacionales. Bueno, yo tengo que decir que en este momento a la casa de Miguel Hernández, dadas las circunstancias, está viniendo muchísima gente o por lo menos más que otras veces, muchas más, y cuando vienen con sus cámaras de fotos, vienen con sus cámaras de vídeos y el visitante, el paseante, el excursionista, el turista, aventura por los alrededores. Y la impresión que se está llevando es patética. También ha lamentado la dirigente del PSOE Oriolano que el Ayuntamiento de Orihuela no se haya acogido a ninguno de los planes y subvenciones de las administraciones regional y nacional, así como a los fondos europeos. Antonia Moreno ha puesto como ejemplo de escascos históricos y entornos monumentales que se han recuperado gracias a estos fondos el caso de Sacro Monte Granadino. Son programas que conjuntamente y de esa manera han conseguido que todos aquellos que conocían el Albaicín de Granada hace pues 15 o 20 años y que van ahora a Granada, ven como el Albaicín se ha convertido, no sólo ha dejado de ser una zona marginal, que lo era, muy marginal, sino que se ha convertido en una zona turística, además con criterios de excelencia, los que un foco de atracción y que está lleno de visitantes y ha habido una regeneración urbanística y una regeneración social, que también es muy importante.